Llevar a cabo un bacheo general del Centro Hermosillo es una de las propuestas del Patronato por obras del Centro Cívico y Comercial a la nueva administración municipal. Rafael Romero Barrón, presidente de dicho patronato, informó que cuenta con un fondo cercano a los 13 millones de pesos de lo recaudado en los parquímetros y multas. En la nueva concesión que recién acaba de salir a favor del patronato del centro, viene ahí un rubro donde se puede destinar ese ingreso que es del ciudadano para la obra del recarpeteo, del bacheo aquí en el centro. Un segundo proyecto es la instalación de cámaras de seguridad para vigilancia de los 1.100 establecimientos del Centro Hermosillo. En el plan diseñó ahí una estructura de cámaras, son alrededor de 24 cámaras las que ellos nos proponen que se puedan instalar. El proyecto de seguridad contempla una caseta de vigilancia y monitoreo con elementos de seguridad pública a las 24 horas del día. A la par que las autoridades de salud y seguridad pública también buscan brindar atención a los indigentes que vagan por el centro de la ciudad. Estos proyectos forman parte del plan de trabajo que el Patronato por obras presenta al Ayuntamiento de Hermosillo. Con imágenes de Francisco Abel Martínez, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Hermosillo.